Es una agrupación que hacemos Crown, fue formada por Julia Pérez, que decidió indagar en la escena madrinense por medio de esta técnica, y bueno, nos juntó a Camila Secas, a Javier Pérez y a mí para investigar un poco. Y también la propuesta indaga un poco en el día a día que tenemos las personas y en el cotidiano. Entonces, jugando con eso, vamos a ir como haciéndolos parte de cada historia. Morgan es un grupo de música instrumental en el cual hacemos jazz fusión, donde se encuentran el funk, el soul y el jazz en una fusión con temas propios y algunas interpretaciones, pero bueno, estamos incorporando la mayoría temas propios. Los integrantes son Gustavo Mari en teclados, Nico del Amo, bueno, soy Martín Martínez y seguramente habrá un par de invitados, así que bueno, sorpresa sería. Lo que nos gusta del tablado, primero que es un lugar hermoso, cómodo para tocar, que tiene todas las comodidades, digamos, incluso para la gente también hay mesitas, sillas, es un lugar muy, digamos, acogedor y muy familiar, así que también, si alguno tiene algún niño, también puede llevar, así que está muy lindo el lugar. Vamos a tener DJ, bueno, Mono Estéreo y Limón, también que son muy buenos, van a pasar todo temático. De los 90 va a ser también bandas, un montón de gente súper talentosa de acá de Madrid, así que estamos súper contentos porque va a estar muy lindo. De los 90, así que es temático, hay que ir lookeados y hay premios, ¿sí? Hay buceo con lobitos, hay premios también espontáneos de bebidas. Para los mejor lookeados. Para los mejor lookeados, así que se tienen que empilchar bien noventosos. Hay que pensar porque de los 80 fue un poco más fácil, ¿viste? Los 90 no es tan fácil, pero hay un montón de looks increíbles. Y esto va a ser el Paulina Escardó, en mi evento, salón mi evento, este sábado, 15, a las 22 horas. Va a ser un poco más temprano para, bueno, poder disfrutar un poco más, porque había puesto gastronómicos también, cerveza, coctelería de autor, un montón de cosas. Sí, y vamos a estar ahora en el Festival Infantil de Teatro, que se va a estar dando inicia, es como la apertura, que vamos a tener ahí también el espacio con las porotas, con esta obra de narraciones y títeres. Es una obra que combina esas dos cosas. Y vamos a estar abriendo el 16 de octubre a las 17 horas en El Tablado. Y es para toda la familia, niños de todas las edades, pero en particular funciona muy bien con niños, desde 5 hasta 10 años, primaria, lo que sería primaria. Es la historia, son tres historias en realidad, la protagonista es El Árbol de Bartola. Y esta es una historia de una niña que le gusta escribir mucho y dibujar, pero que gasta los cuadernos y están caros los cuadernos. Entonces con sus amigos buscan distintas alternativas para resolver este problema. Y ahí lo dejo, porque si no... Ahí lo vamos. Y arrancamos con algo muy especial para nosotros, que es la despedida de la tragedia. La tragedia, recordamos a quienes están viendo esta nota, que es una versión contemporánea de Antígona de Sófocles, del clásico griego, que la escalera viene haciendo desde el año 2008, podríamos decir que es un clásico escaleriano. Y bueno, después de 15 temporadas ininterrumpidas, nos despedimos de este espectáculo. Entonces estamos con un 2x1 para súper aprovechar. Hasta el viernes hay posibilidad de este 2x1, así que invitamos a la gente a que se sume. Tenemos muchas ganas de encontrarnos con el público, porque es esta despedida después de tantos años.